Más específicamente en los municipios de Villa de Leyva, Arcabuco, Gachantibá y Santa Sofía. Y todo esto a razón de dos empresas mineras que extraen arcilla y vienen contaminando las aguas de los ríos Pómica, Quebrada la Periquera y Río La Cebada. Ya ha habido presencia de algunas autoridades departamentales, pero quiero dejar la constancia por pedido y a solicitud de las comunidades de toda esta región para que las autoridades nacionales hagan un seguimiento constante para mirar esta situación de cerca. Ha habido falta y ausencia de todas las autoridades ambientales y autoridades mineras nacionales. Solo por dato curioso, en Villa de Leyva en 14 años, en los últimos 14 años, se han otorgado 14 títulos mineros y 4 licencias ambientales. Son bastantes licencias para un municipio tan pequeño y esta es la consecuencia que nos está arrojando en los últimos días. Gracias, presidente.